¿Sabías que? El nombre de Noel viene del francés Buenas Noticias. El calcetín más grande del mundo mide 32.56 metros de largo y de ancho 14.97 y se hizo un 14 de diciembre del 2007. En Abu Dhabi una vez pusieron el pino más costoso del mundo. Medía 13 metros de alto y tenía un montón de joyería, incrustaciones con diamantes, perlas, esmeraldas, bueno lo que se te ocurra. Se calculó que de pura joyería te haría un costo aproximado de 11 millones de dólares. Y el puro pino sin la joyería costaba aproximadamente 10 mil dólares. El primer Santa Claus no era tan jocoso como el actual. Realmente él era bastante enojón. De hecho traía una vara para pegarle a los niños que se portaban mal. En Francia en el 2010 hicieron el pino de mis sueños. Un pino de puro chocolate de 10 metros y para esto se usó una tonelada de chocolates. Todos sabemos que la Navidad realmente tiene orígenes paganos. O sea que es para unir fiestas paganas y poderle darle auge a esta festividad ahora cristiana. Y bueno, ¿cuáles eran esas fiestas paganas? Una de ellas era Saturnalia que se celebraba de diciembre 17 a diciembre 23. La otra es Caleps que se celebraba de enero 1 a enero 5. Y la tercera es la fiesta del sol invicto que se celebraba el 25 de diciembre. Los colores tradicionales de la Navidad son el rojo, el verde y el dorado. El rojo representa la sangre de Cristo, el verde el renacimiento y el dorado la prosperidad. En Estados Unidos cada Navidad se vende aproximadamente entre 30 y 35 millones de pinos. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros canales. Hasta luego.